Como primera medida se recibe una comunicación en 911 por parte de una señora dando cuenta de que otro grupo de vecinos también del asentamiento de Chapitas en el barrio había provocado un incendio en el frente de su casa, como también así había sido víctima de amenazas. Inmediatamente se comisiona el personal del Comando Radio Eléctrico y de la Patrulla de Intervención Departamental. Al arribo constata el incendio este que era de escasa cuantía, se apaga y se sofoca ahí inmediatamente con la colaboración de algunos vecinos. Y a medida que se estaba tratando de establecer con veracidad el hecho de que había sucedido, observa personal policial un grupo a unos 50 metros en una esquina que había estado provocando, agrediendo con una gomera y produciendo daños en una unidad móvil del Comando Radio Eléctrico. Como también así, un efectivo policial recibe por parte de estos agresores también un impacto en su codo lesionándolo. Inmediatamente se acerca y se lo intima a que le pongan esta actitud, estas personas se dan a la fuga. En esa circunstancia hay un masculino que esgrime un arma presuntamente y apunta hacia los efectivos policiales no produciendo ningún tipo de detonación ni disparo. Y se meten en un domicilio del lugar. Motivo por el cual, bueno, en la inmediatez el personal policial procede a ingresar con autorización de las partes y logra la detención de estas personas, siendo tres personas de sexo masculino mayor de edad y un menor. Como también así, la gomera y una bolsa con unos bulones metálicos de un importante tamaño que habían sido también los utilizados para dañar al móvil y a lesionar al efectivo policial. ¿Se pudo constatar si esto se desencadenó a raíz de una pelea de vieja data entre dos grupos? Bueno, mire, en estos últimos tiempos estamos recibiendo diferentes hechos y diferentes denuncias que están con intervención inmediata y una importancia también por parte del MPA, que está investigando todo este tipo de amenazas mutuas entre vecinos de esta zona, de este barrio, y esté interviniendo directamente con nuestra colaboración. Lo cierto es que debe intervenir constantemente el personal policial en dicho sector de la zona. Bueno, es una situación que en estos últimos días nos está llamando la atención, que permanentemente estamos recibiendo amenazas, denuncias por amenazas mutuas. Y estamos interviniendo con una importancia primordial para esclarecer y para intervenir para que se detenga este tipo de situaciones. ¿Recordemos en qué horario se produjo aproximadamente este hecho de esta intervención? 20 a 30 horas del día de ayer. ¿Cuál es la situación de los detenidos? Bueno, inmediatamente cuando se logra detener a estas cuatro personas, fueron inmediatamente a puesta a disposición de la justicia, la cual ordenó que queden alojados en el módulo de detención transitoria por el momento. ¿El menor recuperó la libertad? El menor sí. El menor fue puesto rápidamente a entrega a sus progenitores. Maldonado, pasando a otro tema, un hecho ocurrido el fin de semana con dos menores de edad víctimas de robo. Así es. En la madrugada del domingo, dos menores de 12 y 13 años estaban a la altura de Chapuy, en nuestra ciudad de Villa Constitución. Y pasa una persona mayor de edad, aparentemente del sexo masculino, y bajo amenazas de muerte le sustraen una pertenencia a una de ellas. ¿Se sabe en qué horario aproximadamente? En 3, 4 de la mañana aproximadamente, por lo que nos dijo un mayor de edad que radicó la denuncia. Gracias. 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 Gracias.